El Día de la Libertad de Expresión 2022 se recordará como el día que la seguridad social dejó de ser un anhelo para los periodistas que trabajan por su cuenta. Que tendrán acceso a los mismos seguros, es decir, al seguro de enfermedades y maternidad, que esto les da acceso a atención médica, farmacéutica, hospitalaria. El aseguramiento es para también su entorno familiar, es decir, las parejas y los hijos menores de 16 años. Los padres también cuando hay una dependencia económica o cuando viven en la misma casa. También el seguro de riesgos de trabajo, es decir, si alguien tiene un accidente, se da también para el trabajador, la trabajadora de atención médica, rehabilitación, prótesis y demás, o pensión cuando es una incapacidad permanente. Invalidez y vida, el seguro de invalidez y vida. Y uno muy importante, la pensión, el ahorro para el retiro. Zoe Robledo aseguró que se trata de justicia para los que luchan contra las injusticias, derechos para quienes no los tenían, seguridad para los que solo tienen su palabra libre, y no de una moneda de cambio. El gobierno de la Cuarta Transformación no le interesa tener plumas a favor o en contra, le interesa que el ejercicio del periodismo sea reconocido como lo que es, como un trabajo que es susceptible, digno de contar con seguridad social, como cualquier otro trabajo de nuestro país. No se conocen cifras exactas sobre las y los periodistas que elaboran a diario en México, por lo que el gobierno federal lanzó una plataforma para realizar un censo. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es que se lanzó una plataforma que está en la página del IMSS, en ims.gov.mx, diagonal, y es periodistas, guión medio, siempre separado por guión medio, periodistas por cuenta propia, ahí pueden accesar. Y entonces lo que se va a construir es un censo de estos periodistas por su cuenta. Un comité conformado por reconocidos y reconocidas periodistas será el encargado de validar los registros para el beneficio de afiliación. El director del IMSS afirmó que el aseguramiento no tendrá costo para los periodistas y su financiamiento será tomado del 25% de la partida de gastos de publicidad gubernamental que ejerce el gobierno federal y se buscará que trascienda la actual administración. Justo hoy planteábamos que la Secretaría de Gobernación, en particular la Subsecretaría de Derechos Humanos, firmar un convenio para justamente darle continuidad a este programa. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.